Seguirá brincando, escuchando rolas, contando historias Tengo muchas memorias, años invertidos con los compas y mis primos Los domingos por la tarde con familia y los vecinos No es una moda, es estilo de vida, mucho tiempo y lágrimas Quedó hoy invertida, valor sentimental que no se puede reemplazar A mí me encuentras carnal A mí no rider, a mí no rider, a mí no rider Yo un loco, yo soy el patrón, a mí no rider, a flac, a sperón Watch a buster skin, I'm on a smoke arena, scootin' in the sky, baddest ride ever seen A homeboys, men, they always down the road That low rider, sneela with the bottles, keep no soul I'm the rider, I'm about to get more, ha, yeah Dippin', hit a switch, I'm about to make it pop Got the hittas on deck, bouncin' and sit like a hot check I drop my low, low, it's low as niggas, yeah, got the feelin' paint job Lookin' drippin' wet, haters all drippin' when the bottles hit the set The more hit this year's the biggest we gon' get Low rider nation ain't never gon' die We gon' keep on growin', forever multiply We love riders A mí no rider, a mí no rider, a mí no rider A mí no rider, a mí no rider, a mí no rider A mí no rider, a mí no rider, a mí no rider A mí no rider, a mí no rider Swinges, bumpers, penders, mofles, miles de accesorios, depende lo que escoges Rines, shapes, pompas y caiduales, la competencia es dura, aquí con los carnales Pues estos compas se mantienen siempre actuales, competencias nacionales, otras internacionales Abracen por un lado, mejor calla si no sabes Este cale ha estado, siempre aquí en las calles Brincando como el chivo, saltando en los corrales Quiero aclararles, esto comenzó en el barrio Por todo el mundo, compas expandió Otro aniversario, Airbrush el calendario Ya mero le llegamos, lo con centenario Diles Frost, este cale es de genu...